Música Ay, me equivoqué No, pero este no es el salón, terraza del balcón de las notas ¿Qué no son mis parientes? ¿Qué es lo que está aquí? Estos salones tienen como las casas velatorias, departamento A, departamento B En vez de haber dos muertos hay dos fiestas Y familia bailan y bailan que parecen drogados Qué lindo que es casarse El vestido, las invitaciones, el salón, el coche, adornado Usamos el Renault 12, el de la coche Porque claro, porque con ese yo aprendí a manejar Con ese me dieron el registro Y con ese también Me lo sacaron Todo se va por mi casamiento Vos no sabés Vos no sabés lo que yo soñé con esto Me ponía una cortina en la cabeza Y me casaba con el coche Mi perro Después con el tiempo dejé de jugar con el perro Y empecé a jugar con mi primo Era de riesgo Quería que estuviéramos siempre acostados Por esto hay que estar viva la vida Y sacarse de encima todo lo que a una le jode Ya sea un pensamiento, un vestido, un pariente, un marido ¿Cómo va a ser hoy cuando yo vuelva a mi casa con mi marido? Mi marido Somos novios desde que yo tenía 16 años Y ahora tengo Cinco Trataba de no quedarme sola con él Porque no bastaba que le diera Un beso para que se pusiera así Cambié la ropa La forma de vestir Y él nada Y se daba cuenta Y bueno Che Cásense Cásense Algo lindo debe tener, ¿no?